A unos 110 kilómetros al sur de la Serena, se encuentra el Parque Nacional Fray Jorge. Siempre oculto bajo un permanente manto blanco y compacto de nubes, se oculta un impresionante fenómeno natural único en el mundo. Es el bosque nativo más septentrional de Chile, compuesto por especies típicas de la región valdiviana, que permanece como vestigio de épocas pasadas en medio de una región semidesértica. Su nombre proviene del recuerdo de un monje franciscano que lo descubrió para el mundo por los años 1627. La leyenda cuenta que en esa época se construía en la Serena el Templo de San Francisco. La falta de madera para el techo y el campanario tenían las obras detenidas. Fray Jorge decidió entonces partir un día en la carreta tirada por bueyes en busca de madera. Al día siguiente regresó a la Serena con la carreta repletada de madera. Repitiendo esta tarea hasta contar con el material suficiente, permitió concluir las obras del templo. La madera provenía de los bosques ubicados sobre el cordón de cerros llamados Altos del Talinay. El monje los había encontrado gracias a la información proporcionada por los indígenas de la zona. Como parque nacional existe desde 1941 y es actualmente administrado por CONAF, Cuarta Región. A través del personal especialmente preparado para la protección del parque, su flora, su fauna, educar a los visitantes y apoyar la investigación científica. El bosque Fray Jorge es un bosque del típico relicto, es decir, herencia o vestigio de la vegetación existente en esta zona de Chile, en el Cuaternario. En esa época los glaciales dominaban la zona sur del país y las bajas temperaturas favorecían una migración de la vegetación sureña a esta parte de Chile. Cuando termina la era glacial y se retiran los hielos, la vegetación retornó al sur. Pero quedó en este bosque como un recuerdo del paisaje de la Cuarta Región durante la era de los glaciales. Este bosque hidrófilo, que vive en ambiente húmedo, subsiste actualmente debido a que el aire marino cargado de humedad es empujado por los vientos hacia el continente, chocando con los cerros y produciendo un microclima de alta humedad que favorece la existencia de grandes olivillos, canelos y arrayanes, arbustos como el guayacán, incienso, cardones, chaguares y algunos escasos ejemplares de nalcas del sur. Por su alto interés científico, nacional e internacional, es que el parque fue declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO. Con el objeto de facilitar los estudios conducentes a entender la relación hombre-naturaleza. La importancia del parque no está restringida al bosque, sino también a todo el paisaje que lo rodea. Al acercarnos al parque, el paisaje es semidesértico, abundante en arbustos como los guayacanes, los quiscos, algunas aguadas con cipreses, álamos, eucaliptos. Siempre existe un viento helado en la zona, el que es muy fuerte en ciertas épocas del año. Desde la cima del bosque se aprecia el litoral con escarpados acantilados, pequeñas bahías y playas, donde abundan las aves marinas, lobos de mar y chungungos. Hacia el sur, se llega a la desembocadura del río Limarí, formado por un paisaje muy distinto al resto del parque, en donde la vegetación es diferente. Las playas de blancas arenas y un gran humedal de importancia para ciertas aves migratorias que llegan cada año. Con paciencia y algo de suerte, un visitante podría toparse con un zorro culpeo. Juguetones y acostumbrados a la presencia humana, no dudan en acercarse a los campamentos de los excursionistas que regularmente pernoctan en el parque. Recorriendo el parque de noche y con mucha suerte, podríamos toparnos con algún gato montés. ¿Quique o chingues? Existen pumas, los que dejan sus huellas en los senderos del parque. Estos enormes gatos son muy tímidos por el temor que sienten ante el hombre, el que los ha perseguido y matado injustificadamente. Un recorrido nocturno por el parque nos entrega un mundo diferente. En el día y mirando el cielo, nos encontramos con las magníficas águilas que planean regularmente al mediodía sobre el parque. Existen aguiluchos, peucos, halcones peregrinos y los simpáticos búhos y lechuzas. Por las mañanas, el visitante ha despertado por el bullicio del canto de cientos de abecillas como diucas, chincoles, tencas, tórtolas, loicas, chiricocas y rápidos picaflores. Y las curiosas, tureas y tococos. Los pequeños rodeadores son muy abundantes y entre ellos se destacan el ratoncillo oliváceo, el ratón de cola de pincel, el ratón chinchilla y la tímida yaca. Varias especies de lagartos y culebras comunes en los meses de verano. Sin dudas, el Parque Nacional Fray Jorge es un lugar fascinante. Tanta abundancia de aves, de mamíferos y sobre todo, su impresionante vegetación lo convierten en un lugar que debería ser conocido por todos los habitantes de nuestras ciudades regionales. Este famoso Parque Nacional es una muestra de la cuarta región al mundo. Un orgullo para nosotros, pues su importancia es mundial. Debemos conocerlo mejor, un llamado sobre todo a la juventud que debe buscar entretenciones sanas y así protegerlo y encontrar en su belleza un destino de plenitud personal en lo biológico y en lo psíquico. ¡Suscríbete al canal!